... ...dejaron a Argentina con la pobreza que dejaron, dejaron a Argentina con el nivel de inflación que dejaron y todos los argentinos saben cómo estaba el 10 de diciembre nuestro país después de haber gobernado 16 de los últimos 20 años. Ya basta, está Nacho Damonte en nuestro móvil, está hablando Cristian Ritón. ...la actitud va a tener, en referencia al gobierno, y a la actitud va a tener el Congreso. Va a haber cuartos intermedios, ¿qué duración prevén? No sé si va a haber cuartos intermedios. ¿Y van a estar debatiendo 48 horas? Y ya se ha pasado con otras leyes. No es la primera vez que se sesiona de corrido. Se prevé también la eliminación de impuestos y multas a quienes tengan trabajadores mal registrados. ¿Esto puede ayudar a que mejore la calidad del empleo? Sí, creo que es un estilo de un blanqueo al personal. A ver, necesitamos sin duda tener cantidad de personas que entren en un plan de blanqueo, que tengan trabajo formal, que aporten. Eso va a ser lo bueno. Pero si se eliminan los impuestos, ¿cómo se va a hacer? Tener que ir adentro. Para cualquier empresa poder hacerlo. Creo que esta ley ayuda muchísimo a lograr en Argentina tener mucho más trabajo formal, que ustedes lo saben, no crece en el 2011. ¿Por qué podría reducir en mayor empleo estas incorporaciones? Porque tiene un norte quien contrata a una persona sabiendo que lo va a pasar, y no que, por ejemplo, alguien que tiene un restaurante sepa que en 6 meses si no le va bien, termina quedando en manos de 2 empleados su restaurante. ¿Van a crecer las inversiones? ¿Y lo que dijo Néstor? ¿Anoche o el sábado? Algunos de sus propios partidos dijeron otra vez sopa. Demostraron lo que podían hacer durante 16 de los últimos 20 años y no la Argentina. Se lo puede nombrar lo que quiero, la verdad es que dejaron a Argentina con la pobreza que dejaron, dejaron a Argentina con el nivel de inflación que dejaron, y todos los argentinos saben cómo estaba el día de diciembre nuestro país después de haber gobernado 16 de los últimos 20 años, ya basta. ¿Cómo estamos hoy? Mucho mejor, con más esperanza, con más expectativa y con un presidente que tiene un gran acompañamiento. ¿Se espera una sesión de 24 a la sesión? Sí, puede ser más larga también. Muchas gracias a ustedes. ¡Ahora, muchas gracias!